El presidente Enrique Peña Nieto fue captado bailando durante una boda. Según Cuadratín, las imágenes fueron captadas durante la boda del hijo del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que habría sido celebrada el sábado 4 de noviembre. En las imágenes se observa al presidente Peña bailando con la novia al ritmo de septiembre, tema de la agrupación Earth, Wine and Fire. ¡Suscríbete al canal!